Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido adiós, que mi mamá no se muera, y mi mamá no se muera, que la gente muera. Es que no se muera, que mi mamá no se muera. Nosotros somos los Jonas Brothers Los Jonas Brothers Aquí hay otra vuelta ¿Aquí hay otra vuelta amigo? Está bien, está bien ¡Guau! ¡Gebra! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Hola! 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 ¡Hola!